¡Rito! 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 Subimos, abriamos, faltan las dos, hasta las manos que hicimos. Mi compañero está, mi barco le di, como recuerdo mi anillo. ¡Rito! 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 Volveré, volveré. ¡Rito! Volveré, volveré, volveré. Si tú me esperas, volveré Preguntan los marineros Desde esta frente a la puerta Y allí, suspira por mis recuerdos Si a dónde le da una compás de paz Porque Es una promesa rosa Que se va la historia de un compromiso Hasta en tu cuerpo Volveré Volveré Te harás mi estrecha Si tú me esperas, volveré 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 A tus brazos otra vez Yo tampoco he podido Y no te daré el calor de tu cuerpo Si yo quiero volver Volveré 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 A tus brazos otra vez Yo porque te quiero Porque te enseño Volveré 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 A tus brazos otra vez Como promesas otra vez Como promesas de morir A tus brazos otra vez Me cantaré Volveré A tus brazos otra vez Volveré A tus brazos otra vez Volveré 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 Yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Gracias.